He pensado que apenas es justo que te cobre la misma moneda con que me has pagado mi amor y mi fe Aunque tantos recuerdos me quedan que a pesar de todo siempre guardaré Hoy en medio de amigos y dragos he reconocido mi equivocación que mi error fue subirte tan alto donde te olvidaste de quien te ayudó Ningún reclamo te haré porque lo sé y lo verás que de donde te saqué nuevamente volverás Ni siquiera por maldad Yo reniego de tu vida porque bien sabido está de tal palo, tal lastilla Ningún reclamo te haré Ningún reclamo te haré Porque lo sé y lo verás Que de donde te saqué Que de donde te saqué nuevamente volverás Ni siquiera por maldad Yo reniego de tu vida porque bien sabido está De tal palo, tal lastilla Yo reniego de tu vida Yo reniego de tu vida Gracias.